Bueno si, muy buenas tardes, tengan todos nuestros oyentes del programa sensación, el programa revelación, los amigos del ING Deportes y Pismo y mucho más, bueno muy contentos reapareciendo el programa sensación, el programa revelación, luego bueno, siguen los inconvenientes con el servicio del internet, pero aquí estamos al pie del cañón porque todos nuestros oyentes, nuestros seguidores ING, el programa nos hace falta su información, los regalitos para ganar, bueno aquí tienen de vuelta los amigos del ING Deportes y Pismo y mucho más, todo el acontecer del mundo deportivo, dedicado a este espacio vespertino a lo que se refiere a la Major League Baseball, recuerda apoyarnos en nuestras redes sociales, los amigos del ING, guión bajo en Instagram, los amigos del ING, la diferencia, nuestro canal en YouTube, dentro de poco nuestro programa y por supuesto, arroba ING la diferencia, donde ya estamos activos también, recuérdense que nuestro programa es presentado por cortesía de Betwin257.com, de nuestro amigo Gregorio Fernández, donde puede vivir la pasión hípica, también la pasión deportiva y lo mejor de todo, cobran de inmediato, ingresa ya a www.betwin257.com, de nuestro amigo Gregorio Fernández y el grupo arroba Money Sport, la diferencia, siente la emoción de ganar, con pagos al momento, más 51.927.259.705, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, viven la pasión hípica de los hipólogos de Estados Unidos, carreras de cargo, carreras de carretas y también puede ser ya tu parlay, a través del grupo arroba Money Sport, la diferencia, en grupo de apuestas, más 51.927.259.705, patrocinantes oficial del programa Sensación, el programa Revelación, los amigos del ING Deportes y Pismo y mucho más, vamos a darle gracias como siempre a nuestro ser supremo, a nuestro Dios Todopoderoso y Eterno, que nos da la dicha, la sabiduría, el conocimiento, el bienestar, la agilidad, la destreza, la protección, la salud y lo más importante, chicos, el apoyo irrestricto de nuestro staff de pronosticadores, número uno a nivel nacional e internacional, allí están los hechos, sobran las palabras, bueno, vamos con la información correspondiente a la Major League Baseball el día de hoy, recuerden, jornada corta, el día de hoy apenas cinco compromisos, se pone interesante lo que se refiere pues a la segunda fase de la Major League Baseball, ya los equipos comienzan a apretar, ya finalizó la jornada de cambios, así que pendientes, vamos con lo que se refiere pues a las líneas, como siempre, presentado por María Castro, asistente virtual profesional, el Club VIP del ING, la diferencia y sus amigos, y por supuesto, la taquilla móvil del Grupo Ramones, porque patrocinan los movimientos, las líneas, para que usted juegue bien educado, con el programa Sensación, el programa Revelación, los amigos del ING Deportesipismo y mucho más, bueno, allí tenemos la cartelera el día de hoy, cinco encuentros, el primero de ellos 6 y 10 pm, dentro de poco, estamos grabando a las 5 y 10, dentro de una hora, estará pues desarrollándose este primer compromiso, correspondiente pues a los Juegos Interliga, Cincinnati, visita el equipo de los Indios de Cleveland, sí señor, un encuentro que de acuerdo pues al consenso, 70% dice que gana el equipo de Cincinnati, apenas un 30% dice que gana el equipo de Cleveland, las altas y bajas, las líneas las vemos en 9.5 carreras, y el logro, menos 175 para Cincinnati, más 160 para los Indios de Cleveland, Luis Castillo, el derecho, será el lanzador abridor por parte de Cincinnati, y Sam Hengax, será el lanzador por parte de los Indios, los últimos 10 compromisos de estos equipos o divisas, los vemos en 8 ganados y 2 perdidos para Cincinnati en una buena racha, mientras que el equipo de Cincinnati, 4 ganados y 6 perdidos, allí tienen pues los datos interesantes, además, allí tienen los récords, como lo hacen en casa de visitante, bueno, ya esto se lo damos a ustedes por razones de tiempo, vamos con el segundo compromiso, el equipo de Milwaukee, estará visitando a los cachorros de Chicago, sí señor, a las 8 y 5 pm, correspondiente a este compromiso a la Liga Nacional, el consenso, lo vemos 78%, sí señor, a favor de Milwaukee, apenas 22%, bueno, esta es una de las torres de hoy, tengan mucho cuidado, ya ustedes saben lo que ocurre en este tipo de compromisos, 22% para cachorros, los logros están en menos 200, un logro alto para Milwaukee, más 170 para Chicago Cucks, las altas y las bajas, la línea la vemos en 9 carreras, los lanzadores ya confirmados, Freddy Peralta y Alex Mills, por parte de Cucks, respectivamente, los últimos 10 compromisos, bueno, Milwaukee, 6 ganados, 4 perdidos, y una mala racha para el equipo de Chicago que se ha venido a menos, 2 ganados y 8 perdidos, siguiente compromiso a la misma hora, pero de la Liga Americana, sí señor, Chicago White Sox versus el equipo de Minnesota Twins, a las 8 y 10 como les decía este compromiso, vemos las altas y las bajas, bueno, tendencia a las altas, abren 9.5, está en 10 actualmente, los expertos o el consenso dice que 76% de que debe ganar el equipo de Chicago White Sox, un 24% para los Twins, bueno, de acuerdo al consenso, bueno, esta es una mantequilla y estos compromisos, no crean que todo lo que brille es sobre mucho cuidado, ustedes saben que nosotros no acabamos de orientarlos, y tengan mucho cuidado con esas torres de papel que se caen fácilmente, Lucas Yolito será el lanzador por parte de Chicago White Sox, y Bill Burroughs será, o Bill Burroughs, será el lanzador por parte de los Twins de Minnesota, los gemelos, sí señor, vemos que los últimos 10 compromisos para Chicago, bueno, muy buena racha, 6 ganados, 4 perdidos, allí en el límite 60% y un 50% para el equipo de los Twins, 5 ganados, 5 perdidos, el siguiente compromiso será el correspondiente también a la Liga Americana, los Royals de Kansas City estarán recibiendo al equipo de los Chanky de Nueva York, sí señor, los mulos estarán hoy de visita, su lanzador para este compromiso será Jameson Tylon, y Carlos Hernández, sí señor, el venezolano estará en la lomita por parte de Kansas City, y las líneas altas y bajas, también con tendencia a la alta, abril 9.5, está en 10 actualmente, 175 el logro para New York Yankees, sí señor, y más 155 para Kansas City, 65% dice el consenso de que gane Yankees, y 35% de que gane Kansas City, los últimos 10 compromisos, bueno, Yankees ha sido otro equipo, una vez hechos los cambios correspondientes a la fecha límite, para los mismos, bueno, 8 ganados y 2 perdidos, su último 10 compromisos, tomen nota por allí, y el equipo de Kansas City, por el contrario, 4 ganados, 6 perdidos, récord negativo de 40%, cerramos el último compromiso del día de hoy, correspondiente pues, a lo que será el encuentro de la Liga Nacional, entre el equipo de San Diego, que recibe a Miami, sí señor, el equipo de Miami, estará visitando hoy a San Diego, los lanzadores para este compromiso, Saks Thompson por parte de Miami, y el equipo de San Diego estará con Joel Musgrove, en lo que se refiere al lanzador encargado de apertura de este partido, las altas, las líneas están un poco bajas, son lanzadores de buen récord, 7.5 se mantienen las líneas, el consenso dice que debe ganar San Diego, está en menos 251, bueno de acuerdo a los especialistas, esta es la torre del día, a los especialistas, oíganse muy bien, ya que es el logro más alto, menos 251, y una embrota el día de hoy, sería el equipo de Miami, más 225, aunque está atravesando un mal momento, porque si vemos su racha, en sus últimos 10 partidos, apenas 3 ganados y 7 perdidos, y el equipo de San Diego, viene paulatinamente, recuperando esa onda de victorias, 5 ganados y 5 perdidos, en sus últimos 10 compromisos, allí están pues, los compromisos, los movimientos, la línea, usted lo escuchó a través del programa, sensación, el programa revelación, los amigos del ING, deportes y pismo, y mucho más, no se te olvide apoyarnos, en nuestras redes sociales, los amigos del ING, la diferencia de nuestro canal en YouTube, dale me gusta, la campanita, puede dar tu comentario, es lo único que te pedimos, nosotros humildemente, lo que te ponemos a ganar, para que mantengas, la sonrisa, como la del guasón, si señor, de orejas, también nos consigues en Twitter, como arroba ING la diferencia, y en Instagram, los amigos del ING, gracias a todos por su apoyo, seguimos con nuestro programa, vamos con nuestra siguiente sección, que es cortesía, por supuesto, del grupo arroba money sport, la diferencia, el grupo de apuestas, siente la emoción de ganar, vive la pasión hípica, y también te trae su sala de parlay, ahí tendrán los números, más 58 426 240 24 11, bueno, entonces lo pedí, exclusivamente el ING, para los clientes de Venezuela, que quieran sellar su parlay, ahí tienen NBA, NFL, bueno, ya están los juegos de post temporada, la Liga Summer, de la NBA, los juegos de pre temporada, también está la NFL, todo usted lo puede jugar allí, a través de, el grupo arroba money sport, pagos al momento, más 58 426 240 24 11, para que selles tu parlay, de la Major League, o de la NBA, de lo que tú quieras, ahí está nuestro amigo Javier F., arroba money sport, presenta nuestra nueva sección, chicos, para el día de hoy, los equipos más jugados, bueno, estamos innovando, ya ustedes verán, como copian allí, recuerden que esto lo hacíamos nosotros, en antiguos programas, que realizábamos de la NBA, bueno, hemos traído esto, que le gusta tanto a la gente, los equipos más jugados, donde puede haber el gururú, barará, este es un alerta, yo estoy aquí para orientarlo, bueno, el equipo más jugado, el día de hoy, es el equipo de Milwaukee, 97% del dinero, se lo lleva este equipo, y el otro más jugado, que observamos allí, el equipo como se le dije, de San Diego, pero tiene un 90%, Milwaukee está de visitante, San Diego está en casa, tomen nota allí, recuerden que esta información, es cortesía de Backwind 257, de nuestro amigo, Gregorio Fernández, para que viva la pasión, y que ingresa a una página, bueno, con los mejores gráficos, la mejor interfaz, Backwind 257, y de la que hace posible, que nosotros salgamos al aire, por YouTube, por nuestras redes sociales, María Castro, asistente virtual profesional, quien te dice, hagamos un giro exclusivo, en tu negocio de empresa, me encargaré, de crear las soluciones, para que tu negocio, a nivel de marketing, comience a subir, a producir ganancias, nadie te conoce, allí tienes una especialista, en marketing digital, María Castro, asistente virtual, tiene su página web, www.mariacastroab.com, recuerden haber asistente virtual, quienes hacen posible, este programa, les decía, bueno, el otro equipo más jugado, el equipo de Chicago, White Sox, 85%, su rolante está en 91%, cual de estos equipos, va a fallar el día de hoy, a suscríbete, con el ING, la diferencia, porque uno de estos equipos, las estadísticas no mienten, son tres más jugados, cuatro más jugados, siempre pierde uno, dos, y allí, bueno, todo el mundo, con las manos en la cabeza, las tablas le caen arriba, porque no escuchan, el programa sensación, el programa revelación, los amigos del ING, deportes y pismo, y mucho más, repito, mi Wookie 97%, el primer equipo más jugado, el equipo de San Diego, 90%, y el equipo de Chicago White Sox, 85%, cual de estos, por lo general, uno solo falla, sigamos los tres, bueno, yo estoy aquí para orientarlos, pero las estadísticas están allí, recuerden, esta información fue cortesía, del BW257, y de María Castro, asistente virtual, profesional, vamos con nuestro regalito, chicos, para el día de hoy, recuérdense, cortesía del ING, la diferencia, y su club VIP, para que salgas de perdedor, sí señor, vamos con la información, esos que están allí, no son, hay un error, bueno, a nivel de edición, pero bueno, aquí estamos para orientarlos, nosotros nos gustan dos equipos, el día de hoy, el primero de ellos, bueno, ahí está, les dije, uno de los más jugados, bueno, le voy a dar una abierta, para que ustedes vean que el ING, es una persona humilde, y los pone ustedes a ganar, recuerden contactarnos, por el más 58, 414-358-5504, para que salgas de perdedor, la semana pasada, 8 Parley, no te llevo nada, por ahí estamos, otros dados en las redes sociales, aquí no inventamos, aquí no hay fantasy, el ING, la diferencia, te pone a ganar, más 58, 414-358-5504, sal de perdedor, 8 Parley, la semana pasada, no te llevo nada, bueno, nuestro primer regalo, chicos, el equipo de Chicago, White Sox, repito, esos que están allí, no son un error de edición, bueno, pero por cuestiones de tiempo, ya son las 5, tenemos que terminar de grabar, de las 5 y media, para que el programa suba, como debe ser el aire, así que, Chicago, White Sox, Rulain, sin mucho comentario, Lucas, yo listo, bueno, el bullpen, de los Twins, es un desastre, va a abrir un pinche relevista, bueno, estos se van a cansar, hasta el manager, va a llevar palo, en este partido, así que vamos a ahogar, el equipo de Chicago, White Sox, Rulain, va a ser nuestro primer regalo, y nuestro otro regalo, chicos, vamos a darle, este, compromiso, entre, el equipo, de Chicago, Cox, y el equipo, de Milwaukee, bueno, un juego que todo el mundo, dice que gana Milwaukee, mucho cuidado, yo me voy a ir con, el no en el primer inning, y los que quieran jugar, como se los va a dar el NG, se los voy a dar abierto por acá, nosotros jugamos las 3 opciones, el empate en el primer inning, bueno, esa, usted la consigue allí, como en el fútbol, usted busca en el primer inning, 3 opciones, el empate, bueno, si hacen carrera la velado, estamos ganando, si no hacen carrera igualmente, y los que no la saben, los que no la saben jugar, bueno, juegan el no, el no en el primer inning, o las 3 opciones en el primer inning, usted selecciona el empate, del juego entre Chicago Cucks, y el equipo de Milwaukee, va a ser el regalo del NG, y por supuesto, el equipo, que pasa, el equipo de White Sox Rulain, esto es una risa para mí, el día de hoy, son los regalos del club VIP del NG, la diferencia, más 58 414 358 5504, para que salgas del perdedor, recuerda apoyarnos en nuestras redes sociales, arroba ING la diferencia, en Twitter, los amigos del NG, nuestro canal en YouTube, y en Instagram, nos consigue como los amigos del NG la diferencia, que la bendición de Dios nos acompañe siempre, a jugar, a ligar, y a cobrar, con el programa sensación, el programa revelación, los amigos del NG, deportes y pismo, y mucho más.